¡Que el viaje por la vida de todos los niños y niñas esté cargado de muchas alegrías y sueños! ¡Que en nuestros hogares siempre haya paz y amor! ¡Sí! ¡Que los niños y las niñas siempre tengan motivo para sonreír! ¡Que el viaje por la vida de todos los niños y niñas! ¡Que el viaje por la vida de todos los niños y niñas!